El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social tiene un compromiso inquebrantable de promover la contratación de más personal para brindar servicios médicos de calidad. Del 4 al 12 de marzo se llevó a cabo la contratación de más de 5 mil médicos especialistas, quienes con gran entusiasmo se suman a la plantilla laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para mí trabajar en el Instituto sería un placer, un honor. Sería un poquito devolver todo lo que me dio mi país en pro de la población, al servicio con innovación, con conocimiento, con calidad y con calidez. Aprender nuevas cosas, ayudar a enriquecer un poquito más la comunidad, el país, ayudar a que la institución pueda obtener nuevos recursos, habilidades, cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación. El reclutamiento lo han visto muy bien, los médicos han llegado muy entusiasmados. De toda la semana que llevamos, que hoy es el último día, el día con más afluencia de nuestros egresados del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue el día martes 5 de marzo, con un total de 1.484 médicos familiares que acudieron a este evento, 1.300. De hecho, es lo que esperan los médicos cada año, de que lleguen las fechas para poder asistir y tener la oportunidad de ingresar, como lo he dicho todos estos días, a la mejor institución de salud que tiene este país. El doctor Arturo Olivares Cerda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, da la bienvenida a las mujeres y hombres que han decidido sumar su talento en la mejor institución de salud de México. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!